Música Muchas personas tienen intención de separar los desechos desde su casa, pero no tienen la información adecuada de cómo hacerlo. Antes lo tiraba al solar, y luego la otra tiraba a la basura, al carro la basura. Por eso en Yerumal se inició una prueba piloto de recolección selectiva y educación ambiental para separar los residuos orgánicos que se produzcan. Para que las personas aprendan a hacer una separación adecuada desde la fuente, separando sus residuos orgánicos, su reciclable y los ordinarios. Con la campaña Separando y Reciclando a Yerumal Vamos Limpiando, se pretende darle un uso eficiente como abono a los residuos orgánicos y convertir el resto de desechos en recursos que respalden entidades y programas en Yerumal. Tenemos la Compostera San Miguel, que es donde estamos entregando los residuos orgánicos para el compost, y la Fundación Semillas Nueva Esperanza, que estamos entregándole también los residuos reciclables. Para alguna cosa tiene que servir, para orgánico, para todo lo que necesiten, reciclaje. La campaña cuenta con el apoyo de Corantioquia, la Alcaldía, y algunas empresas relacionadas con el medio ambiente y los servicios públicos. ¡Suscríbete al canal!